Estas imágenes no son el tráiler de una película de catástrofe, sino los momentos que vivió la ciudadana Patricia Castillo cuando el 17 de noviembre a la 1 y 57 de la tarde, rumbo a su casa, fue sorprendida por un furioso arroyo. Se veía la corriente de agua que pasa por la 84, sin embargo yo alcanzaba a ver parte del pavimento, pensé yo puedo atravesar, a pesar de que había dos carros delante de mí que no se atrevían a pasar, yo pasé y cuando ya estaba a menos de un metro de pasar la 84, el carro se me estremeció, sentí que una fuerza impresionante, me lo estremecía. Segundos después de estar atrapada por la corriente, miembros de una empresa de seguridad se percatan de la escena y empiezan a darle instrucciones y buscar la manera de sacarla del carro. A pesar de sus nervios, ella no deja que el vehículo se le apague. Mandaron tres chalecos salvavidas, los dos primeros se fueron y el último con un tubo, de esos de poner cortinas, con un tubo me mandaron y yo tuve que estirarme hasta finalmente coger el chaleco salvavidas. Me puse mi cartera, me puse el chaleco encima, me lo abotoné. Ellos me estaban dando instrucciones para amarrar una cuerda al carro y ellos poder alar el carro hasta la acera y poderme sacar porque no había manera de poderme rescatar. Tras una hora de zozobra e intentos fallidos de rescate, ella sin pensarlo salta del vehículo. La fuerza del arroyo arrastró a Patricia en su vehículo tres cuadras abajo, hasta llegar a este punto, la carrera 65 con calle 84, donde finalmente fue rescatada por un hombre, quien se ha convertido en su ángel guardián. El carro se va con una fuerza impresionante y ahí es cuando yo automáticamente salto y gracias a Dios, que eso sí que lo considero un milagro, está ese joven ahí que me ala con la mano y me rescata. El carro es recuperado más adelante, mientras que ella es llevada a una estación de policía y luego es acompañada por un uniformado a su casa. Volver a abrazar a su familia es para ella un milagro. Pienso que ahí estuvo muy presente Dios, porque él fue el que me dio la lucidez mental para actuar con serenidad y el que me impulsó a saltar en el momento exacto. Cuando llega a su vivienda se da un baño y le cuenta a su familia lo sucedido. En la casa tenemos un sentido del humor muy especial, entonces mi esposo hay típica chiquillada porque me dice la chiqui, entonces típica chiquillada chiqui, típica chiquillada, eso nada más te pasa a ti. Entonces a reírnos del tema y no sé qué, entonces llévame a una clínica, entonces me llevo a la clínica, rescatamos el celular, todo con mucha calma, o sea aquí no ha habido como el drama, mis hijos sí me han dado muchos besos, muchos abrazos. Después el domingo mi esposo me dijo, me abrazó muy fuerte y me dijo qué bueno que estás aquí. De su amarga experiencia ella concluye que Barranquilla necesita más pedagogía y personas capacitadas en los puntos donde los arroyos se convierten en bestias devoradoras. Yo pienso que esto no debe seguir pasando en esta ciudad y que ese debe ser el propósito de las autoridades, hacer una campaña educativa, crear planes de contingencia, hacer brigadas salvadoras, brigadas de socorro en el momento en que comience a llover esas brigadas estén atentas porque incluso el policía me dijo, yo supe que había una señora que se está llevando el arroyo pero yo no podía llegar hasta donde usted estaba, eso es gravísimo. Que haya un sistema como de alarma, de sirena que le indique a uno que el arroyo ya viene. Con leves heridas en su cuerpo producto de sus intentos por salvarse y con sentimientos encontrados le hace un llamado a todos los ciudadanos para que por ningún motivo se muevan de donde estén cuando empiece a llover porque no todas las personas tienen el privilegio de salvarse de los arroyos.